Es un director muy apetecible y luego porque sabes que te vas a meter en un mundo que no todos los directores tienen y que es difícil encontrar guiones, películas, puntos de vista como el de Ale de la Iglesia. Yo quiero repetir, yo hice un casting para esta película. Cuando supe para qué era la prueba, me acuerdo que dije yo quiero estar en esta película, quiero, 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 quiero. Al final tú y yo nos enrollamos. ¿Te imaginas? Sería como... Totalmente creo que sí. Sí, yo creo que José además, él no sabe que esta noche le va a cambiar la vida. Una vida gris, una vida de figurante, él es figurante de su propia vida. No lo digas. Que nadie quiere sentarse ahí. Y si vas a traer a alguien de fuera, que no sea muy guapo, que distraiga. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado. No mides a cámara, no hables con la gente. Y sonríes. Joder, tío, otra vez. Así a bote pronto el personaje. El personaje parece un poco... Un poco tonta, un poco, no, bastante, bastante lerda. Pero luego te vas dando cuenta de que realmente no es que sea lerda, sino que vive en su propio mundo, pero se da cuenta de las cosas. Otra cosa es que no le preste la suficiente atención o no quiera vivir con esa realidad tan presente. ¿Cómo se va a enamorar de mí esta señora? Claro, José dice, pero no puede estar pasando. Pero claro, luego te das cuenta de que tiene truco. Tiene trampa, pero sí que es verdad que hay algo, supongo que a ella también le atrae, que no le miren de forma extraña, que no se comporten con ella como se comportan sus amigos o el resto de compañeros de una forma rara, sino que José se comporta con ella limpiamente. Porque no sabe lo que hay. Porque no lo sabe. Y cuando lo sabe es demasiado tarde. Éramos como 20 y pico personas alrededor de una mesa gigantesca, incluido Rafael, y leímos la película de principio a fin. Y ahí yo creo que todos pusimos algunas cartas encima de la mesa de, bueno, quiero ir por aquí. A todos nos fascinaba tanto ver a tu compañero hacer ese circo, que te quedabas totalmente... Yo me quedaba embobada con todos vosotros, porque era como de, no, ahora le toca a fula, no vamos a ver qué hace. ¡Qué guay! Rafael estaba sentado a mi lado y leíamos y había un momento que ponía Alfonso, que es el personaje de Rafael, canta tal. Y él se ponía y cantaba. Entonces, de repente, las vanidades y los egos se colgaron en el perchero antes de entrar en aquella sala donde nos reunimos. Y a partir de ahí, la película tuvo ese mismo carácter. La cámara entraba por medio de una coreografía, sorteando a todos los bailarines. Y acababan los dos... Y terminaban nosotros los dos besos. Que nos está, bueno, nos estábamos dando un filete increíble. Como yo, ahí en todas reglas. Y entonces, pues era muy chulo porque estábamos... Y se van cruzando a los bailarines. Estábamos todos rotos, como mirando por el ojillo, por dónde venía la cámara. Y cuando ya venían, que se acercaban... ¡Ahora! Hay que repetir esto. Yo creo que es una celebración de película. Es un... Es una explosión de muchas cosas. Que dura 90 minutos, del primer minuto al último. Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha hecho más que empezar.